Aquí es que vive Coron Coro Si Coron Coro se murió tu padre Déjala morir Coron Coro se murió tu madre Déjala morir Coro 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 Por ahora se murió tu tía, dejala morir Por ahora se murió tu tío, dejala morir Se murió tu primo hermano, dejala morir Se murió tu prima hermana, dejala morir Coro, 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 coro Por ahora se murió tu madre, dejala morir Coro, 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 coro Coro, 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 coro Lo caro se murió a tu tía, dejala morir Lo caro se murió a tu tía, dejala morir Se murió a tu primo hermano, dejala morir Se murió a tu prima hermana, dejala morir Coro 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 coro